Aunque usted no lo crea Suas ruido de jamón, queso y huevo Yo lo hacía a esa muchacha que está ahí Y anoche fue en la Ayer por la tarde fue en la búsqueda Y encontró jamón Queso y huevo, ¿verdad? Queso suizo ¿Cómo que el queso americano es lo que ella? Y eso en estos tiempos Nos vamos para el trabajo Ahora vamos a bajar 16 pizas con la bike No voy a grabar el recorrido hasta el trabajo Pues porque es más de lo que ya vieron Filas en la gasolineras Tapones en todos lados Y yo tener que estar subiéndome y bajándome de la acera Así que lo grabamos para la semana que viene Hoy no tengo ganas de llevarme la GoPro Así que nos vemos en el trabajo Llegamos a Bikestop Fíjate, de camino para acá Las filas de la gasolina Están relativamente más cortas, mano Este, digo, no es que como que ya no hay fila Pero están casi a la mitad las filas Eso es un adelanto chévere Y aquí están los muchachos Siguen sacando bicicletas mojadas Aquí estamos Hoy es viernes Así que llevamos 7 días secando cosas Aquí tenemos Zapatillas Los bips Más zapatillas Camelback Variedad Esto no es China Esto es Puerto Rico Aquí están Puerto Rico durante el huracán María Aquí está todo Esto ha sido una artesanía Básicamente lo que hemos hecho aquí Aquí están Las damas Las secadoras Para la reproducción Ya, lubricado Una cebra y una marinera Y Roby que ya ha enganchado todas las zapatillas Pero sigue haciendo gancho Es que no sé Me quedé como que Nadie lo ha mandado a parar Nadie lo ha mandado a parar Nadie le ha dado el botón Aquí está Ricardo Lubricante ¿Cómo se lubrica de esa? Un tornillo de mierda Aquí hay que echar Aquí Si ahora te vamos a tener que chequear Pero no es pa Aquí está Roby El señor Robo Porque hay que chequearla No, no, nada Porque hay que chequearla ¿Me la pide el mando o yo? Aquí está Juan Luis Y ya están las bicicletas secas Secas, lubricadas Y verificadas Aquí están todos los racks ya secos Trainers Los tubos Más de 500 tubos yo creo Sacados Secados Completos Aquí se siguen secando otros La verdad que ha sido un trabajo Siete días Todo el mundo metiendo manos Y ya estamos próximos a abrir la tienda De hecho Estamos abriendo la tienda O sea Si usted viene A comprar algo Inclusive ayer vendimos como dos o tres bicicletas Pues lo vamos a atender Pero tenemos un especial Y este es bien importante Aquí está el gerente Dani ¿Cuál es el especial que tenemos en las bicicletas? Ya las de 99 pesos se acabaron ¿No quedan? Ya, ya Esas se acabaron Están en el 129.95 para arriba 149.95 en adelante Y las bicicletas están verificadas Como usted lo ve aquí Está hasta a mí La montando bicicleta Esa bicicleta pues Yo no sé qué vamos a hacer con ella Pero Ella es para que tenga taller Y se sienta que está trabajando Aquí estamos secando bicicleta por bicicleta Lubricando cadenas Secando los cables Todas las piecitas que tienen adentro de la bolsa Esto está quedando nítido Estamos echando a Puerto Rico para adelante Como siempre Se me olvidó grabar el almuerzo Siempre se me olvida Nunca grabó la comida Pero ahí había pizza Te voy a enseñar ahora Ahí había pizza Mira, ves Remanentes Cantos de pizza Sí Todos nos comimos Dos cantos de pizza Muchachos ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el almuerzo? Bien bueno Bueno, Angelo no comió Porque llegó tarde Llegué tarde Lo sabía Rolo Bueno Llegué tarde Bueno Llegué tarde ¿Robbie? ¿Estás satisfecho con los dos cantos de pizza? Papi Estoy satisfecho con lo que sea Estamos vivos Rolo, él dice que está satisfecho con lo que sea Porque esto no es nada más secar bicicleta También que treparse en los techos A recoger los tordos Aquí estamos trabajando de verdad Esto no es Asilando que estamos Vaya que clase de vista Rolo, dándole los toques finales A una bicicleta que se fue hoy Entre las varias bicicletas que se vendieron hoy Otra más que se fue Estas dos son de venta Estas dos Y esto de acá también en venta La botella Juan Luis Trabajo Cubacero Vean como están aquí ya las bicicletas secas No brigadas todas Estas que están acá No pueden ver bien porque no hay luz Como en el resto de Puerto Rico Para allá hay más cosas Pero no saben Ya los recos habían visto Entonces tenemos a Egi Que dice que está ahí Él está encargado de velar el nivel de las aguas Vete para que no hay que espalera Él está encargado de velar esa cuneta que no se sube de ahí para acá Vaya como hemos sacado el cartón mojado Y ese ha sido el trabajo por los pasados siete días Sacar cosas, secar cosas Sacar cosas, secar cosas Evitar que se dañen Lubricar Y quedó ready todo Están todas las cosas Se trabajó de verdad gente Ustedes no se imaginan Cómo se trabajó aquí Esperemos que no se inunde esto más nada Después de ese aguacero Obviamente ese es el problema Andar en bicicleta Porque tienes que esperar Que pasen los aguaceros Mojarte el culo de camino para la casa Este Ya vamos de camino para la casa Fíjate Por aquí ya ayer había fila Y pasaba por ahí abajo Del puesto de gasolina Ahora mismo está Allí Allí al frente Está bastante bajita Ahora vamos para la casa Comer, bañito Y para la X Que hoy se supone que hay trabajo Y estamos en vivo ahí en la emisora Ya no puedo entrar por el cristal Abrir la puerta 16 para arriba Se acuerda 16 13 13 Vamos Una más Mira como está ese piso, se puede comer en ese piso, aquí hay un poco de polvo todavía pero pues se lo podemos, no, eso fue el que sopló, pues yo lo hice, ah, sopló, ok, pero sí, estaba mucho más sucio, nos vamos de recalentado, de arroz con salchicha, pero Gary consiguió plátano, aquí está, vamos a comer tostoncito, con arroz con salchicha, haría un trabajo, ¿verdad? Pues vamos a ver, súper acostumbre, vamos a chequear cómo está la fila hoy, vamos a ver, pero fíjate, no está tan larga, ahí está el puesto, este es el que está abierto, este está cerrado, es parking hoy de los negocios que están allá arribita en la marina, este es el que está abierto y la fila es esa que está ahí alrededor, aquí, toda esta, por ahí atrás, y hasta ahí acaba, pero antes estaba por ir para atrás y se perdía para allá para terminar, así que está considerablemente más bajita. Estas son las cosas que yo nunca había visto aquí en un año que he ido viviendo aquí, yo nunca había visto gente por ahí, los papás con los hijos, miren, miren acá, por ahí vienen más niños, acá, en serio, nunca había visto gente por ahí con los hijos, pero no sabíamos que había tantos niños. Sí, nosotros pensamos que aquí no había niños, miren. Bueno, vamos para la emisora, están Coyote y Mario en vivo, arrancaron ahora, hubo problemas hoy en la emisora con la transmisión en vivo y pues estábamos saliendo solo música, pero sí, la arreglaron ahora, claro, para el programa más importante que es el de Joe y el de Bali. Estoy loco por meterle a la radio, mano, llevo dos semanas sin trabajar con todas estas cosas que han pasado, no he podido trabajar después de María en radio y de verdad que estoy loco por hablar por radio. O sea, ah, llevaba una semana sin guiar mi carro. Este carro, bueno, más de una semana, desde el miércoles de María, desde el martes yo no muevo mi carro. He estado en bicicleta para arriba abajo, no pienso hacer una fila de esas de gasolina. Y también llevaba dos semanas que no me ponía un mahón en calzones cortos todos los días. Yo no había subido para acá desde el huracán y esto quedó bien pelado, mano. Esto estaba lleno de palos, donde quiera. Se ve todo. Bueno, hay un montón de cosas que yo nunca había visto aquí. Eso allá abajo no se veía nada. Mira qué clase compañera de trabajo yo soy, que mira cómo los trato. Cari me preparó tres sándwiches de mezcla y yo no me voy a comer los tres. Estamos en tiempos de crisis. Es una crisis humanitaria lo que hay en Puerto Rico. Yo comparto mi pan y tengo un sándwich para Joey y uno para Fred. Y si alguien aparece se come el mío también. Pero estamos compartiendo. De hecho, también me traje dos paquetes de popcorn. En caso de que a Joey me le vuelva a dar hambre más tarde, también tengo popcorn pa' él. Yo voy a estar aquí saludable. ¿Sabe? ¿Quién te trata a ti? Maldita sea, ni la mujer tuya te trata así. O la mujer mía ha sido al tenderlo. Pues aquí estamos. Estamos en vivo en la emisora. Son las 11 y 32. Joey ya salió porque lo vienen a buscar. Lo vienen a buscar su esposa y pues no está la cosa como para estar muy tarde por ahí. La calle está bien oscura. Por lo menos para allá para Tobal está bien difícil. Así que Joey ya salió. Yo sigo poniendo música aquí. Básicamente el día de hoy fue trabajar, trabajar y trabajar. No hubo nada diferente que no fuera trabajo. Pero muchas personas me han dicho que suba más contenido. Que bloquee más. Así que voy a estar tratando, tratando de bloquear todos los días. O todos los días que pues las cosas sean bastante movidas. Pues para subir. Y porque ahora mismo pues a la medida que me sea posible obviamente el internet está bien difícil. Estar en medio limitado. Y sé que hay mucha gente en Estados Unidos que quiere seguir viendo cosas de Puerto Rico. Que lo que está pasando es realidad. Porque a veces, muchas veces lo que presentan los medios pues no es 100% real. O no es la realidad. No es lo que se vive. Así que voy a estar tratando de seguir bloqueando todos los días. No me gusta bloquear si no va a pasar algo interesante en el día. Si no hay algo diferente. Eso es a lo que quería explicar ahorita. Muchas veces no bloqueo porque digo, ah, este viernes va a ser igual que el viernes pasado. Así que no lo voy a hacer. Pero sé que hay muchas personas que les interesa. Así que lo voy a hacer. Para seguir, verdad, complaciendo a todo el mundo. Y porque para eso es que lo hacemos, verdad. Así que voy a tratar de seguir bloqueando más a menudo. Ahora que se puede. Tengo un poquito más tiempo. En realidad no sé qué voy a hacer con el tiempo. Tengo que buscar algo para ser chavo. La cosa está difícil. Pude cubrir por fin. Estaba loco por trabajar. Estaba loco por seguir al aire. Y estoy contento porque ya pude decir muchas cosas las quería decir. Para tratar de ayudar al pueblo de la manera que lo puedo hacer. Hay mucha gente desesperada por ahí. Sé que hay pueblos que la están pasando bien mal. Que no hay nada. Pero no podemos seguir paniqueándonos y entrar en esa histeria. No, ya vamos a ir para casa, mano. Estoy loco por dormir sin aire. Música de Cristian Castro sonando en el 100.7. Retro Flashback regresando en vivo. Te acompaño José Valiente. Gracias por estar y haber estado con nosotros toda la noche pasándola chévere. De mi parte agradecido de que ustedes estén ahí. De toda la gente que nos está escuchando a través de las diferentes aplicaciones en internet. Son las 11 y 54. Mientras tanto nos quedamos con más música. Música por acá. Nos vamos con una salsita de Jerry Rivera. Me estoy enamorando. Son en el 100.7. Esta es la X. Me acabo de comer unas galletitas expulsadas con mantequilla. Entonces, ya me bañé con un galoncito de agua. Y les quiero enseñar un truco para todos los que estamos durmiendo sin aire acondicionado y que a los 15 minutos de salir a bañar ya está sudado. Mira. Mucho tarco. Talco. Parezco un fucking gimnasta. Talco. Talco también. Talco en todas las coyunturas te echas talco. Para no sentirte pegajoso. Y eso pues ayuda. Crea como una costrita cuando ya sudas. Es como una costra que tienes que sacar como jaspado. Pero pues mientras estás durmiendo pues está chévere. Está mi talquito. Ok. No. 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 No.